hola amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les estaré hablando acerca de la desaparición y reaparición de ramona y de lo que contiene la carta que ramona tiene el compromiso de entregarle a jana y a curro los hijos de dolores empecemos antes de ramona desaparecerse ella tomó la carta y se sentó en un lugar sola y podemos ver que ella dice que no puede entregarle esa carta a jana y a curro ya que esa carta contiene una verdad tan grande que la carta podría hacer que ellos mueran realmente no sabemos lo que dice la carta pero ya sabemos la magnitud de lo que tiene ya que ramona dice que ella no puede entregarle la carta si ramona aparece vamos a ver que ramona seguirá estando renuente a entregarle la carta a jana y a curro yo creo que para que jana y curro se enteren de esta verdad esa carta a ramona se le tendría que perder y sea jana o curro quienes encuentren la carta ya que si cruz encuentra esta carta u otra persona que esté en contra de jana o curro ustedes saben que ellos nunca van a saber la verdad realmente no se sabe dónde va a parar todo esto de esta carta ya que la misma ramona a quien dolores le confió que le entregara esa carta cuando sus hijos sean grandes ella misma se rehúsa a entregarles la carta ella cree que por el bien de ellos ella piensa que él está haciendo un bien no entregándole la carta a jana y a curro ustedes qué opinan déjenme sus opiniones en los comentarios adiós